En 1976 se obtuvo el primer lugar internacional en la ciudad de Nueva York, en el concurso internacional automotriz Chrysler. 1999, primer lugar nacional de creatividad en mecánica, Johannesburgo, Sudáfrica, con el proyecto Ministractor Agrícola. 2003, primer lugar nacional de creatividad en electrónica, en la Feria Internacional de Proyectos en Mezú, con el proyecto PC Love, Candado Electrónico. 2003, proyecto Sistema Electrónico, para las campanas de iglesia de la Catedral de San Marcos de Tuxtla Gutiérrez. El Sistema de Iluminación de Casa Nocturna del Somar. 2004, el proyecto de semaporización de Tuxtla Gutiérrez. 2005, el proyecto Sistema de Monitoreo de Auxilios para Protección Civil, que cuenta con el primer lugar nacional en creatividad y representante de México en Santiago de Chile. 2006, proyecto Autobús, Museo Rodante en Ciencia y Tecnología, Oruba de la Ciencia para el Cosite. 2010, premio nacional por el proyecto de ahorro de energía eléctrica basado en tecnología de lámpara de LED, representa un ahorro del 90% del consumo. 2011, Polo Tecnológico Nacional para el Desarrollo de Investigación y Pruebas Analíticas en Biocombustibles. El motivo del otorgamiento del premio fue por el proyecto que se está realizando del Polo Tecnológico Nacional para la Investigación y Pruebas Analíticas en Biocombustibles. Eso fue en diciembre del año pasado y es el premio Chiapas en Ciencias, en el área de Ciencias, 2011. 2012, a través de la División de Estudios de Fusgrado e Investigación, se elaboró un prototipo denominado escáner tridimensional robótico para objeto de grandes dimensiones. Coordinador de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica del ITTG para la Secretaría de Marín. ¡Suscríbete al canal!